Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la liturgia de las horas. 26 de julio del 2024 Memoria obligatoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, común de santos varones, salterio correspondiente al viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Una antigua tradición que arranca del siglo II atribuye estos nombres a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo VI y pasó a la occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín es más reciente. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Oficio de lecturas Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Antífona del Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entraten su presencia con víctores. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Entrat por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Himno Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino, que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos y de tal suerte, que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Antífona del Salmo 54. Primera estrofa. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme, me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se me retuercen dentro las entrañas, me sobrecoge un pavor mortal, me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, quien me diera alas de paloma para volar y posarme, emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Antífona del Salmo 54, segunda estrofa. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Antífona del Salmo 54, tercera estrofa. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma, de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren emendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 22, versículos del 1 al 30. Elifaz exhorta a Job a reconciliarse con Dios. Elifaz de Temán respondió así. ¿Puede un hombre ser útil a Dios, cuando el sabio apenas es útil para sí? ¿Le importa el Todopoderoso que seas honrado? ¿Qué le aprovecha tu recta conducta? ¿Acaso te castiga por tu piedad o te lleva a juicio por eso? ¿No será por tu inmensa maldad, por tus innumerables delitos? ¿Exigías sin motivo prendas a tu hermano? ¿Despojabas de su ropa al desnudo? ¿Privabas del agua al sediento? ¿Negabas el pan al hambriento? ¿Poderoso dueño del país? ¿Arrogante habitante de él? ¿Que despedías a las viudas de vacío y dejabas sin ayuda a los huérfanos? ¿Por eso te rodean lazos? ¿Te asalta de improviso el pánico? La oscuridad que no te deja ver Te engullen aguas caudalosas ¿No está Dios arriba en el cielo? Fíjate en la altura de las estrellas ¡Qué sublime! Y dices ¿Qué sabe Dios? ¿Podrá ver a través de las nubes? El manto de nubes no le deja ver cuando recorre la órbita del cielo ¿Imitarás la antigua conducta que llevaron perversos mortales, aventados antes de tiempo, cuando la riada arrasó sus cimientos? Decían a Dios ¿Qué puede hacernos ahora el Todopoderoso? Aunque él colmaba de bienes sus hogares, ellos lo excluían de sus planes Los justos se alegran al verlo, los inocentes se burlan de ellos Sus posesiones han sido barridas, su opulencia consumida por el fuego Arréglate con él y haz las paces, y así cosecharás la dicha Acepta la instrucción de su boca Piensa siempre en sus palabras Si vuelves al Todopoderoso, serás rehabilitado Si alejas de tu tienda la injusticia Si arrojas al polvo tu oro, el ofir a las piedras del arroyo El Todopoderoso será tu tesoro Será tu plata a montones El Todopoderoso será tu delicia Mirarás a Dios confiado Él escuchará tus súplicas Y tú cumplirás tus votos Tomarás decisiones con éxito La luz iluminará tu camino Podrás animar a los abatidos El humilde tendrá un salvador Incluso el culpable escapará gracias a la pureza de tus manos Reconcíliate y ten paz con Dios Y recibirás bienes Acepta la instrucción de su boca Y guarda sus palabras en tu corazón Si te vuelves al Todopoderoso Te restablecerá y alejará de tu tienda la injusticia Acepta la instrucción de su boca Y guarda sus palabras en tu corazón Lectura patrística De San Juan Damaceno Presbítero y doctor de la iglesia Sermón sexto Por sus frutos los conoceréis Ya que estaba determinado que la Virgen Madre de Dios Nacería de Ana La naturaleza no se atrevió a adelantarse al germen de la gracia Sino que esperó a dar su fruto hasta que la gracia hubo dado el suyo Convenía en efecto que naciese como primogénita Aquella de la que había de nacer el primogénito de toda la creación En el cual todo se mantiene Oh bienaventurados esposos Joaquín y Ana Toda la creación os está obligada Ya que por vosotros ofreció al creador El más excelente de todos los dones A saber, aquella madre casta La única digna del creador Alégrate Ana, la estéril Que no dabas a luz Rompe a cantar de júbilo La que no tenías dolores Salta de gozo Joaquín Porque de tu hija un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Y será llamado ángel del gran designio De la salvación universal Dios guerrero Este niño es Dios Oh bienaventurados esposos Joaquín y Ana Totalmente inmaculados Sois conocidos por el fruto de vuestro vientre Tal como dice el Señor Por sus frutos lo conoceréis Vosotros os esforzasteis en vivir siempre de una manera agradable a Dios Y digna de aquella que tuvo en vosotros su origen Con vuestra conducta casta y santa Ofrecisteis al mundo la joya de la virginidad Aquella que había de permanecer virgen antes del parto En el parto y después del parto Aquella que de un modo único y excepcional cultivaría siempre la virginidad en su mente En su alma y en su cuerpo Oh castísimos esposos Joaquín y Ana Vosotros guardando la castidad prescrita por la ley natural Conseguisteis por la gracia de Dios Un fruto superior a la ley natural Ya que engendrasteis para el mundo a la que fue madre de Dios sin conocer varón Vosotros, comportándoos en vuestras relaciones humanas De un modo piadoso y santo Engendrasteis una hija superior a los ángeles Que es ahora la reina de los ángeles Oh bellísima niña Sumamente amable Oh hija de Adán y madre de Dios Bienaventuradas las entrañas y el vientre de los que saliste Bienaventurados los brazos que te llevaron Los labios que tuvieron el privilegio de besarte castamente Es decir, únicamente los de tus padres Para que siempre y en todo guardaras intacta tu virginidad Aclama al Señor tierra entera Gritad, vitoread, tocad Alzad fuerte la voz Alzadla, no temáis Día y noche servían a Dios con ayunos y oraciones Aguardando la liberación de Israel Pedían a Dios que visitase a su pueblo Aguardando la liberación de Israel Oremos Señor Dios de nuestros padres Tú que concediste a San Joaquín Y a Santa Ana La gracia de traer a este mundo A la madre de tu Hijo Concédenos por la plegaria de estos santos La salvación que has prometido a tu pueblo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios San Joaquín Amén Un No 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 Gracias.